Sigue estas recomendaciones después de un sismo para cuidar tu salud. Tranquiliza a las personas, en especial a los niños, niñas, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad. Si tu hijo o hija siente ganas de llorar, acompáñalo a expresar sus emociones. Ayuda a conseguir servicios de salud y apoyo social para los afectados. Usa preferentemente mensajes de texto para comunicarte. Revisa que tu casa esté habitable. En caso contrario, no ingreses. Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú